Dime la verdad, después de tantas horas jugando en la 1.20 de Minecraft, ¿no te has aburrido de ver las mismas texturas monótonas? Pues no te preocupes, en este video te mostraré 10 texturas más asombrosas del 2023 para Yama Pedro Kipe E. Veremos una textura asombrosa que costó 10 años hacerla, hasta la última que traerá a Minecraft el tan amado Pumny de Circus. Igualmente déjame en los comentarios cuál es tu textura favorita de este video, que me ayudaría bastante. Así que no te pierdas este video imprescindible para todo jugador de Minecraft. En primer lugar les traigo una nueva textura que nunca has visto y que acaba de salir, Paragon. Prepárate para una asombrosa transformación, porque Paragon te llevará en un viaje como ningún otro. Cada bloque en tus mundos contará una historia y esta narrativa será tejida con texturas vibrantes que dotarán de vida a cada ladrillo y criatura, sin importar si estás enfrentando a dragones, elaborando pociones o construyendo tu próxima obra maestra. En este encantador viaje, ponte tu armadura, toma tus pergaminos o simplemente desempolva tu mapa. Los horizontes se expanden al infinito y guardan tu exploración, desde las profundidades resonantes de cavernas llenas de misticismo, hasta los majestuosos paisajes cubiertos de texturas vibrantes. Paragon transformará cada rincón y grieta de tu mundo de Minecraft en un reino de fantasía medieval caricaturesco. En este paquete incluso los elementos más mundanos cobran vida, con objetos 3D de indicado diseño. Cada herramienta, arma y objeto adquiere una forma única y estilizada, agregando profundidad y realismo de inventario. Equipado de esta manera, observa cómo el mundo de Minecraft se despliega ante tus ojos en dimensiones nunca antes vistas. Así que, aventúrate con Paragon y déjate maravillar. Y eso sí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Roostick Go! Si eres un apasionado jugador de Minecraft enamorado del encanto medieval, entonces no puedes dejar de experimentar la magia que emana del paquete de texturas Roostick Redemption. Desde su nacimiento en 2012, esta joya ha sido cuidadosamente mantenida por la comunidad de Minecraft, llevando consigo una rica historia de transformación. A pesar de su lojavidad, este paquete sigue sorprendiendo al agregar nuevas texturas a cada bloque y elemento del juego, revitalizando tu experiencia de juego de manera incomparable. Lo más sorprendente es que no necesitarás de un equipo de última generación para sumergirte en este mundo. Roostick de Ovo es perfectamente accesible para una amplia gama de jugadores, independientemente de las capacidades de tu computadora, con una resolución de 64 píxeles. Este paquete logró ofrecer una calidad visual superior sin comprometer la esencia misma de Minecraft. Y si anhelas sumergirte en la vibrante tradición de los servidores RPG o RP de Minecraft, no busques más. Roostick Dimension Ovo te invita a descubrir un mundo repleto de caballeros valientes, majestosos castillos y misiones inolvidables. Hazte con este paquete y despierta la leyenda que llevas dentro. Sin lugar a dudas, creo que es el mejor paquete de texturas de Zelda para Minecraft. Hay todo tipo de pequeños toques que realmente resaltan el brillo de este pack. Incluye toneladas de características con algo de cada juego principal de Zelda. Y casi parece algo que sacaría Nintendo. Además, con todo esto, el paquete de texturas de Zelda cambia la fuente, los mods, las partículas, la armadura, las herramientas, la Q y todas las demás texturas que existen en todo el juego. Default 3D En el vasto mundo de Minecraft, un cambio visual ha llegado a alterar tu percepción. El paquete de texturas 3D predeterminado ha irrumpido en escena, inyectando vida y profundidad a un entorno que solía parecer bidimensional. La magia radica en su capacidad para convertir las texturas planas y simplistas en representaciones tridimensionales deslumbrantes. Hasta los bloques más comunes, como la sencilla mesa de trabajo, se han transformado en estructuras tridimensionales que desafían tu percepción. Primero, los hechos fundamentales, como podrás comprobar en el cuadro de información, Default 3D es accesible para cualquier versión de Minecraft. La compatibilidad no es un problema, ya que ha seguido paso a paso todas las actualizaciones esenciales desde el 2014. Y como quito en el pastel, estos diseños se han convertido en el refugio para aquellos jugadores que han llegado a aburrirse de los gráficos clásicos de Minecraft. Básicamente, cada textura nueva tridimensional es un testimonio de la evolución constante de Minecraft en busca de la excelencia visual, así que ¿te atreves a descubrirlo? Y ahora, en sexta posición, como en todos mis tops, te traigo una textura que agrega algo extra a tu Minecraft, sin necesidad de cambiar los bloques. En esta ocasión te mostraré Omni Circus. Seguramente estés enterado de la popular serie de Circus en YouTube, pues la comunidad no tardó mucho en llevar al personaje más popular de la serie Minecraft. Esta textura es súper básica, dado que reemplazará el gato persa con el personaje de Pomni. Ya no te sentirás solo, dado que te acompañará todo el tiempo. No tiene tantas interacciones, pero sí agregará animaciones como parpadeo, entre otras cosas. Aparte que cumple con todas las interacciones que tiene el gato, inclusive agregará una animación en la que se sienta. Básicamente, no hay nada más que hablar de esta textura, solo que obligatoriamente te hace instalar el Optifine para usarla. Así que te lo dejo en la descripción para que puedas usar este curioso texture pack. GoodPicker. En la variedad está el gusto, y el paquete GoodPicker lo atiende como nadie. Con más de 400 texturas aleatorias, nunca te cansarás de tus propios edificios. Desde el Overworld hasta el End, cada bloque de tu mundo de Minecraft será una delicia visual. Sumérgete en este rico tapiz de colores vibrantes que te mantendrá cautivado durante horas y horas. Además, GoodPicker añade nuevos y fantásticos modelos de bloques, por ejemplo, las trampillas. Y las puertas normales se ven afectadas por esta característica. Despídete las texturas de siempre y dale la bienvenida a los bloques y objetos caricaturescos. Además, prepárate para asombrarte con más de 50 nuevas animaciones, desde brillantes diamantes y esmeraldas hasta fragmentos dramatistas. Cada interacción con los objetos se convierte en un espectáculo encantador al ver cómo cobran viva con movimientos dinámicos. Ahora pasaremos un poquito a las texturas útiles. Antes de entrar a la mejor de todas, que es la última. Textura 1x1. Con el tiempo se han lanzado muchos proyectos creativos de Minecraft. Uno de ellos es el paquete de texturas Bayful 1x1. Es absolutamente único porque es increíblemente simple y reduce los píxeles al mínimo. Normalmente, cada bloque del paquete predeterminado de Minecraft tiene una resolución de 16 píxeles, pero en este paquete solo hay un píxel en cada bloque. Esto tiene algunas ventajas, como por ejemplo, te irá mejor de FPS. Block Pixel. Hace años, en 2011, un asombroso tesoro emergió en el mundo de Minecraft. Un paquete de texturas denominado Block Pixel. Sin embargo, este tesoro estaba guardado celosamente, accesible solo en las tierras lejanas de China. Ya que su creador originario de este país mantenía este preciado secreto alejado del resto del mundo. No fue hasta 2018 que este tesoro finalmente cruzó las fronteras, liberándose para la comunidad de Minecraft más allá de China. Este paquete de texturas se distingue por una característica que lo hace extraordinario, simula una variación de temperatura según los biomas. Básicamente es la textura definitiva para los minecrafteros. Los colores y tonos cambian a medida que te aventuras por distintos biomas, creando una sensación de calor o frío de acuerdo al entorno en que te encuentres. Este efecto psicológico te envuelve haciendo que sientas genuinamente que exploras diferentes paisajes y biomas. Además, las criaturas que pueblan este mundo adotan un aspecto adorable, lo que inunda a los jugadores de una calma reconfortante. Así que si deseas dar vida a tu mundo de Minecraft con criaturas adorables, no busques más y descarga Block Pixel. Trees Plus Ya sé que estás cansado un poquito de la monotomía de cómo se ven los árboles en Minecraft. Hay algunos que sí le cambian una tonalidad, pero hay otros que se ven como todos. Claro, varían un poco entre el verde y un verde más fuerte, pero en sí básicamente todos se parecen a uno mismo, a excepción claro del bioma de cerezos. Pues tranquilo, papu, te traigo la solución. En este paquete de texturas no solo cambia la estética de cómo se ven las hojas, sino que les agrega profundidad, tridimensionalismo y sobre todo nuevos diseños para cada uno de los árboles de cada bioma. Básicamente, cada bioma tiene más de 6 tipos de árboles, por lo que si cuentas en total todos los biomas que existen en Minecraft, hay más de 100 árboles distintos. Si no me crees, pruébalo y compruébalo por ti mismo. Dado que no es un paquete tan complejo como otros que te agrega todas las diferentes texturas de Minecraft, pero lo que sí hace es que le agrega todavía más profundidad a tu entorno. Y por último, te dejo la textura más realista de todo Minecraft, y sin duda te encantará. Real Resource RTX Este paquete agrega texturas RTX realistas. Según muchos fanáticos, es el paquete de recursos de Minecraft más realista de toda la historia. En primer lugar, te quiero contar los datos más importantes. El creador checo ha hecho compatible su proyecto con varias ediciones de Minecraft, pues puedes jugar este paquete de texturas en Minecraft PE, Bedrock, Windows Edition, Xbox y Switch y muchas más. Esta es la ventaja de esta textura versus las otras que te he enseñado realistas. El paquete de texturas se ve especialmente bien con la edición de Windows, porque una PC es mucho más poderosa. Sin embargo, se requiere una tarjeta gráfica en media, porque todas las texturas 3D y los efectos de sombra solo se solucionan con tarjetas gráficas RTX. Sin embargo, no es necesario que vaya a la tienda más cercana y compre uno. El resto de los bloques y elementos funcionarán bien con dispositivos de gama baja. El creador se aseguró de que el paquete se ejecute en tabletas y teléfonos con móviles que tengan pues 3 GB de RAM. O sea, básicamente no mucho, pero tampoco poco. Y ya, eso es todo por esta ocasión. Denme en los comentarios cuál fue tu textura favorita para este año y los primeros comentarios que aparezcan estarán en el siguiente video. No se te olvide suscribirte, darle like y a la campanita que estaré subiendo más contenido de Minecraft. Nos vemos hasta la próxima para ver más contenido de Smoggy. Por cierto, YouTube me dice que veas este video de cómo crear un servidor sin alternos. ¡Vamos, dale click!